...en Mac o en Windows, como puede ser en Photoshop, pero en realidad si uno se pone a buscar siempre encuentra alternativas. Algunas aplicaciones que son libres, que podemos utilizar, la lista es enorme, inclusive distribuciones de Linux como Ubuntu, tiene también su propia tienda de aplicaciones. Todos los sistemas de Linux tienen un sistema de repositorio para instalar y desigualar programas. Pero por ejemplo, bueno, yo acá menciono algunas, muy poquitas. KeyPass es un administrador de contraseñas, eso es lo que hablábamos recién del tema de las contraseñas, que uno cada vez tiene que recorrer contraseñas más complejas y también lo ideal sería usar en cada servicio una contraseña distinta cuando va a llegar un momento cuando la vamos a poder manejar. Y bueno, en este caso KeyPass nos ayuda. Hay muchísimos programas, pero bueno, este es uno de los que yo he probado. Siempre hablo de cosas que he probado. Si leo en mi blog todo lo que yo hablo o son eventos a lo que asistí o son productos que he podido probar. El proyecto Tor, también existe una versión que es un navegador que uno puede instalar, que está basado en Mozilla Firefox. Ese es otro ejemplo de software libre. Firefox es software libre y esta gente lo modifica para que se conecten a esta red que lo que hace es no revelar la identidad de uno. Es muy buena en algunos casos para poder acceder a sitios que puedan estar bloqueados localmente. Por ejemplo, cuando yo les comentaba el caso del poder de internet que bloqueaba alguno de estos sitios, yo lo podría haber accedido seguramente utilizando el navegador y conectado a la Rector. Después hay otras iniciativas como HTTPS Everywhere, que es una extensión para el navegador que intenta cifrar todos los sitios web que usamos. Y algo que yo estoy usando mucho, de hecho el único navegador que estoy usando en este momento, hace ya más de un año que lo uso, que es DuckDuckGo, el nombre es horrible, pero el navegador ha mejorado mucho. Es un navegador que no rastrea cuando uno hace las búsquedas. De hecho, cuando estaba armando la presentación esta, usé exclusivamente ese navegador porque... Bueno, yo sentía que estaba buscando sobre Edward Snowden, sobre Wikileaks, sobre programas para protección. Y digo, bueno, todo eso puede... No es que sea paranoico, me estoy volviendo, pero digo, eso puede dar sin duda a una mala interpretación de lo que yo estoy haciendo. Entonces, básicamente utilizo DuckDuckGo, es muy bueno el navegador, no hay excusas. Y con eso no dejamos ningún rastro, ninguna huella digital. Bueno, y el tema de empezar a usar Linux, no tiene que ser tan traumático como muchos se pueden imaginar. Ya que Linux lo pueden empezar a probar sin tener que tocar nada en el sistema. Porque, bueno, Linux se puede correr desde las versiones Live que se denominan. Desde un CD, DVD o desde una memoria USB. Es decir, que uno instala un Linux en una memoria y va a cualquier equipo y con esa memoria arranca... Arranca el Linux y lo pueden probar y después cuando vean que si les sirve o si les gusta, que se animen y lo instalen. Pueden tener los dos sistemas operativos instalados en el computador. Porque, bueno, como yo les decía, soy fotógrafo y sí o sí tengo que usar Photoshop. A veces tengo que usar Windows. Pero, bueno, todo el trabajo mío lo hago siempre desde Linux. Los sitios web que administro lo hago desde Linux por un tema de seguridad. Otra cosa que también pueden probar son las aplicaciones portables. Muchas de estas aplicaciones open source o software libre. Hay versiones portables, incluido el Firefox. Que también, en el caso de que se use, por ejemplo, Windows, pueden tenerlas instaladas en una memoria USB. Los distintos equipos donde van conectan la memoria y tienen acceso a sus aplicaciones. Eso también es una buena forma de probar. Ahí sí hay un tema de seguridad en el caso de que ustedes almacenen información en esa memoria junto con las apps y después se la olviden. Pero, como una herramienta para probar, es excelente. Bueno, y hay algunos proyectos, como el de la Fundación Mozilla, que promueven un internet abierto, libre. El otro es el Internet Defense League, el Tor Project, que lo mencionábamos recién. El Open Wireless Movement y el Electronic Frontier Foundation. Pero, por mencionar algunos, la lista de proyectos que hay con iniciativas que promueven un internet libre, abierto, que no nos despiden, es infinita. Estas son, tal vez, las que yo conozco, o por mencionar algunas. Pero, si nos queremos involucrar, existen muchos de estos proyectos y algunos muy interesantes. Este, bueno, y por último, o para ir finalizando. ¿Qué necesitamos para mantener el internet libre, abierto y seguro para todos? Bueno. Decentralización. Decentralización, con esto lo que queremos decir es que muchas veces los países tienen nodos principales o las conexiones de un país o de una determinada región dependen de otras. Con lo cual, arbitrariamente, este país podría cortar la conexión y quedarnos en internet. Algo para que ustedes ubiquen mejor es el tema del GPS, el sistema de diseñamiento global. Realidad, pertenece al eeuu. Y bueno, si algún momento ellos decidieran desconectarlos, todos los GPS que tenemos en los smartphones o en nuestros carros, no servirían. Además, bueno, el GPS es la versión estadounidense, pero el Galileo que es la versión europea. que está en una etapa, no sé si está completamente operacional, y después está un sistema ruso. Bueno, la neutralidad de la red, es el segundo punto. El software estándares y hardware libres y abiertos. Esto es lo que hablábamos recién del software libre, también se aplica a los equipos, al hardware, a los computadores. Desafortunadamente, la mayoría de los fabricantes de equipos, todos intentan retenernos de alguna forma, y muchas veces, como ocurre en uno de los casos más ejemplificadores, es con Apple, que ponen un conector que no es el USB común que usábamos. Bueno, eso tendría que ser algo estándar o algo más simple, cuando uno cambia de país, que cambian los enchufes, las tomas de electricidad, eso no es estándar. En el caso de Internet también se dan ciertas cosas similares. Bueno, el tercer punto es el software estándares y hardware libres y abiertos. Recordemos que todos los protocolos de Internet son todos libres, no pertenecen a ningún, pertenecen a la humanidad, no pertenecen a ningún gobierno, a ningún país, a ninguna institución. Los que no son libres son, por ejemplo, el caso de las tecnologías como Flash, que hasta hace poco era el estándar de FAC, porque casi cualquier que miraba en Internet utilizaba un reproductor Flash. Ahora ya HTML soporta la última versión, que es la 5, soporta video nativo, es decir, que se pueden visualizar los contenidos como videos o audios sin necesidad de un software propietario. Bueno, otra cosa para mantener el Internet libre y abierto y seguro es que no se retengan los datos, a aumentar el uso de las comunicaciones cifradas, proveer, promover el anonimato, hacer valer nuestros derechos y exigirnos más vigilancia masiva y, bueno, y mayor transparencia. Por último, termino con una frase de George Washington, que dice, La libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. Esto no son demasiados, mi charla no está basada en demasiados datos técnicos, es simplemente con el objetivo de crearles la inquietud, de que tomen conciencia de a qué nos exponemos, cuando usamos sin pensar o sin medir las consecuencias, los servicios estos que parecen gratis. Y bueno, eso es todo. Cuídense, les doy las gracias. A ver si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, aquí estoy viendo la pregunta de Hugo Estrada, que dice, ¿existe algún curso de referencia al tema de la privacidad? Bueno, bueno, existir existen, de hecho les puedo compartir un video que está en YouTube. Van a encontrar algunas de las cosas que yo he mencionado. Déjame un segundo, estoy ahí compartiendo el enlace del video para... No para verlo ahora, porque no hay tiempo, pero para que les quede el enlace. Pero básicamente lo que yo promuevo es que nos involucremos nosotros mismos, es decir, investigando el tema, a algunos de estos proyectos que promueven un internet más seguro, que promueven, bueno, los estándares estos, libres, abiertos, la transparencia, el derecho a la privacidad. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer involucrar. A ver, ahora está la pregunta de N. del Rosario Delgado Dianza. ¿Qué tal en el caso de la doble autenticación se proporciona según nos indica el número de teléfono? Pero esto es algo que también hay que proteger. ¿Qué me comenta de esta situación? Bueno, en realidad el número de teléfono uno lo proporciona voluntariamente cuando abre la cuenta o en la parte de la configuración de la cuenta. Entonces lo que se supone es que uno tiene acceso a ese equipo identificado con ese número y ellos envían el código a ese equipo para saber que sí es uno. Pero no necesariamente, no sé si no te entendí bien, pero ese número lo publica el servicio. En el caso, por ejemplo, yo lo utilizo en Twitter. Yo cada vez que abro mi cuenta de Twitter en otro equipo y pongo mi nombre de usuario y contraseña, me envía el código al teléfono y lo tengo que ingresar. Pero ese código, el número mío de celular no aparece en Twitter. Es distinto a si uno voluntariamente, en la parte del perfil público que le permite poner algunos datos, ingresa el número de teléfono y uno mismo lo hace público. Pero el servicio en sí, o los que yo conozco, por lo menos no lo hace en público. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno. A ver, Berta María González Sánchez. Después de lo sucedido en Egipto, los gobiernos quieren auditar lo que se publica en Internet. Esto estaría transgrediendo nuestro derecho a la privacidad. ¿Qué me comentas al respecto? Bueno, sí, lo que hablábamos siempre con el caballito de batalla que usan ellos, que es por la seguridad, es que se cometen todos estos abusos. O es la justicia que ellos utilizan para poder entrometerse. Yo creo que, no sé, las reglas simples del juego siempre han sido, cuando se sospecha de alguien, se investigan, se reúnen pruebas, se iba adelante un juez y el juez autorizaba a escucharlo, a monitorearlo. Yo creo que en este caso es lo mismo. Las empresas de Internet, cuando va a una agencia gubernamental, a pedirles información sobre el usuario, tendrían que exigir eso. Justamente que, bueno, si ustedes nos van a pedir información de esto, tiene que tener una orden judicial, y la orden judicial es basada en que haya pruebas suficientes como para querer investigarlo. Por eso es súper importante que tomemos conciencia de lo que sucede, de cómo funcionan las cosas, y que nos involucremos. Eso yo creo que es lo mismo que en las democracias de nuestros países. A veces uno a veces se queja, pero tendríamos que participar más. Bueno, en el caso de Internet es exactamente lo mismo. No sé si habrá alguna otra pregunta. Siria Abud. Muy clara su exposición, gracias. Solo un comentario. Pero aún, cuando se hicieran todas las recomendaciones, las vías de comunicación seguían siendo los gobiernos, seguirían siendo los gobiernos, o quizás privadas. Siempre habrá un dueño que vigila. Me parece que estamos muy lejos de lograr que alguien no se entere de nuestros datos. Lo más simple, como usted dice, no les den información, no publiquen cosas que no quieras que vean. Sí, sí, y no. A mí me gusta poder expresarme y que no me digan nada. Yo como fotógrafo muchas veces me para gente y me dice, no, acá no puede tomar foto porque en este edificio hay una embajada, ¿qué es esto? Y yo digo, bueno, pero yo no soy un terrorista. Yo la verdad que cuando me suceden esas situaciones me siento discriminado, porque además, si a veces parece que uno porque va con una cámara que es un poco más grande que una cámara común, ya es un terrorista. Y a lo mejor el mismo edificio que no me dejan fotografiar a mí, seguramente pasó el carro, el auto de Google Maps y sacó fotos y a ese no lo pagan y no le dicen nada. Es muy complejo el tema, es decir, nos podemos proteger, podemos utilizar al día de hoy herramientas y medidas que nos aseguran más privacidad, pero todo esto no tiene sentido si no utilizamos el sentido común. Para mí publicar en Facebook, la información que uno publica en Facebook es como, no sé, colgar un cuadro en la entrada de la casa, en la calle. Seguramente al otro día o se lo van a robar o va a estar dañado o va a estar pistado con aerosol, es algo público. Si no nos gusta que se dañe la pintura tendríamos que colgarla en la sala de nuestra casa. Pero sí, hay que tener cuidado, es un tema muy, muy complejo. Bueno, Francisco Bernate, que es un gran amigo mío que está escuchando la charla, me pregunta si las memorias de las charlas van a estar disponibles. Sí, me han dicho que todo esto queda grabado y que se puede escuchar después con posterioridad. Además, ustedes han visto mi, ahí está mi Twitter, me pueden escribir por Twitter, o sea, para preguntas, para si tienen alguna iniciativa, si podemos crear algo, si podemos hacer sentir nuestra voz. Las herramientas estas que estamos hablando, como todo, son poderosísimas y las podemos usar para obtener muchas cosas a favor nuestro. En el caso mío, yo uso todos los días las redes sociales para difundir lo que es mi profesión, que es hablar de tecnología en este momento. Para mí, son una perfecta hoja de vida, porque cualquiera que me quiera contactar para algo y quiere saber qué tan experto soy, no tiene más que consultar la parte pública de mis redes sociales, la información que yo publico, las opiniones que publico, y en ese aspecto es fantástico. Entonces, sí, yo no estoy diciendo que dejemos de usar, sino que trabajemos por un Internet más seguro, más libre, y que hagamos algo, que no nos quedemos así, porque si no nos protegemos, nosotros no nos va a proteger nadie. Pero, bueno, hasta ahora esta charla me pareció fantástico, me encanta el interés que han tenido. Yo siempre he tenido mis recaudos con el tema de Internet, pero hasta que, como que hace muy poco tiempo, abrí los ojos de lo que en realidad está pasando. Y, bueno, si queremos hacer, tenemos mucho para eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, a todos, muchas gracias. La verdad que me encantó hacer esto, que es hablar de tecnología, que verdaderamente es algo que me apasiona, y sobre todo con México, que es un país que conozco y siempre, la mayoría de mis lectores en el blog son desde hace muchos años, son de México, y ahí en México conozco muchos profesionales con los que estoy en contacto, como el señor Raúl, que hizo Pixel, que, bueno, son gente que siento admiración. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Les recomiendo mucho el documental de YouTube. Es cortito, dura unos 7-8 minutos. Resumiendo mucho lo que hemos hablado. Y, bueno, se los recomiendo. Y si se ponen a buscar, van a encontrar mucho más material. Bueno, Sergio, pues, muchísimas gracias. Perdón, Diego, muchísimas gracias por la presentación. La verdad fue un tema muy interesante. Y también le damos las gracias a todos los asistentes para este webinar. Los avisos de esta semana, de nuevo, les recordamos que en SG Campus tenemos listos para el mes de octubre los cursos de estimación de proyectos de software, introducción al desarrollo de apps móviles, introducción al desarrollo de videojuegos con Unity, y el control de versiones conjuntes de cero. Vamos a extender el 10% de descuento por inscripción anticipada, que vamos a tener disponible hasta este 19 de septiembre. Igual los invitamos en SG Virtual a votar por su sesión favorita para que esta sea parte de la conferencia que vamos a tener ahora, también en el mes de octubre. Pueden votar compartiéndola a través de redes sociales, a través de la liga que les estoy anexando, en SG con MX, en SG Virtual Propuestas. Y los invitamos para que la próxima semana, en el 24 de septiembre, asistan a nuestro webinar de ¿Se puede estimar adecuadamente los proyectos de software? Que también va a estar muy, muy interesante. De nuevo, les agradecemos a todos su preferencia. Vamos a estar incorporando este video también en nuestro canal de YouTube. Por ahí tuvimos, al principio, un problemita. Vamos a revisar con el colaborador que nos ayuda a regular el video para hacerlo disponible. De nuevo, les agradecemos su atención y vamos a poner de nuevo la cuenta de YouTube de Diego, que por ahora le está pidiendo. Les agradecemos de nuevo a bien ustedes y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Un placer.